Se realizaron sendas reuniones donde se convocó a representantes de distintas entidades que están vinculadas a las actividades de travesía o de rescatismo en montaña, en la zona de Península Mitre, donde se participó además de las autoridades proyeccionales de la Policía Provincial, integrantes de los grupos GVIR tanto de Ushuaia como de Toluín, para brindar no solamente información de los trabajos realizados, sino también para hacer un análisis más acabado de la situación por la que se está atravesando, donde se logró determinar a través de lo planteado por el personal que estuvo desplazado en los distintos sectores, las dificultades no solamente geográficas, sino del clima, por tan cambiante que resulta ser, con nevadas, lluvias, fuertes vientos, que impusibilitan a veces tanto el desplazamiento terrestre como vía aérea. ¿Y por estos momentos quiénes están, digamos, trabajando en el lugar con la búsqueda? Lo que se dificulta es la llegada hasta la zona debido a la crecida de todos los ríos que se emplazan en esta zona de la Península de Mitre, tanto desde el... uno que intente llegar desde la zona norte, como trató el grupo GVIR de Toluín y de Río Grande, o de la zona sur, como ha intentado personal que trató de llegar a esa zona vía terrestre. Así que la única factibilidad actual es hacerlo vía aérea, que también se ve dificultada por la situación climatológica reinante, donde imposibilita a veces no solamente el viaje aéreo, sino después significa un profundo análisis si están las condiciones dadas para realizar un aterrizaje o permanencia en el lugar sobrevolando en búsqueda del señor Torres. Así que la decisión final adoptada por todos los integrantes de las 60 reuniones fue desplegar el helicóptero en el último vuelo que estaba más o menos viable, que fue el día de ayer, llevando una comitiva integrada por personal de Defensa Civil Ushuaia, del Club Andino y policía, para hacer base en lo que serían los refugios de Bahía Tetis y desde ahí hacer rastrillajes en ambos sentidos, a lo efecto de determinar si se encuentra algún indicio de lo que sea paso o de la persona si está acampando o haciendo espera en alguna zona del señor Torres. Y al regreso pasó a retirar, a extraer al grupo que había sido desplegado anteriormente, que hizo toda la zona de Bahía Aguirre, desde el Puerto Español hasta el 21 de febrero. Quienes son los que nos trajeron en forma cabal, que el clima es realmente muy duro, mucha nieve, lluvias intensas, con vientos cruzados, muchas temperaturas realmente muy bajas. Se habló hasta de 18 grados bajo cero en la zona.